La palabra del Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez y le damos también la bienvenida a la Senadora Dolores Padierna. Le damos el saludo a todos, a todas, aquí presentes, interesados en la deliberación que sobre el Paquete Económico 2017 se hará durante esta mañana. De verdad agradezco al doctor Luis Madrazo Lalluz, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su presencia y las reflexiones que nos ha vertido sobre el paquete económico. Destaco la presencia de la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD y responsable de la unidad del área económica del mismo Grupo Parlamentario. Resalto, desde luego, la oportuna organización de este evento. Por tanto, felicito al maestro Noel Pérez Benítez, director general de Finanzas, sobre la organización de este foro. Y desde luego, al coordinador ejecutivo del IBD, Gerardo Esquivel Hernández. Debo decirles que el paquete económico constituido por ley de ingresos, los criterios de política económica, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, son los instrumentos más importantes que en política, en materia económica tiene el país y que cada vez vemos a un congreso que evoluciona en la medida que puede influir en el diseño y en el resultado final de lo que deben de ser estos dos instrumentos de política económica. El Senado de la República tiene todavía un tiempo más corto o corto para poder debatir y poder generar todo lo que sobre materia de ingresos se tenga que atender. Es muy breve el tiempo. Tenemos en el Senado a partir del día jueves en nuestras manos lo que nos envió Cámara de Diputados y tendremos hasta el próximo lunes, 31 de octubre, para poder resolverlo. Por eso resulta oportuno lo que aquí se reflexione, lo que aquí se debata. Le pediría yo a Gerardo Esquivel y al maestro Noel Pérez Benítez que pudieran generar las conclusiones mañana mismo para poder hacerlas llegar a la Comisión de Hacienda, a las comisiones económicas del Senado, a los grupos parlamentarios, porque el IBD desarrolla un trabajo institucional y en ese caso tenemos que, como instituto de investigación legislativa, acercar estos insumos para generar los mejores productos legislativos. Con esas menciones yo declaro inaugurado este foro y en breve, una vez que den las 10.30, poder arrancar la primera mesa, la primera mesa que estará coordinada por la senadora Dolores Padierna y nuevamente agradezco al doctor Luis Madrazo Layuz su presencia para poder enmarcar este foro entre las dos partes que resuelven este paquete económico, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Les agradezco a todos y buenos días. Muchas gracias, senadora. Agradecemos al presidente su presencia. Les damos nuevamente un fuerte aplauso. A ver, quiero entregar al doctor Madrazo Layuz un reconocimiento que el Instituto Belisario de Domínguez le hace por su participación en esta inauguración de este foro. Te lo agradecemos, doctor. Muchísimas gracias, senador. Gracias.